Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar de la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la protección de los derechos fundamentales. Con carácter introductorio, os comento que los tratados constitutivos originarios de las comunidades europeas guardaron silencio sobre este tema. Ello todavía plantea hoy el interrogante acerca de si este silencio fue una laguna involuntaria o un menosprecio consciente. La actuación inicial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas incrementó estas dudas ya que cuando los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones nacionales de los Estados miembros entraron en conflicto con el derecho comunitario europeo, el Tribunal afirmó que el derecho comunitario no puede ser invalidado sobre la base del derecho interno, aunque éste sea constitucional. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia ignoró los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones de los Estados miembros para poder afirmar la primacía del derecho comunitario sobre los mismos. A ello le siguió una fuerte reacción de los tribunales constitucionales de los Estados miembros. Así, el Tribunal Constitucional alemán afirmó que sólo resulta aceptable la primacía del derecho comunitario sobre el derecho alemán si existía una protección satisfactoria de los derechos fundamentales en el ámbito comunitario. Además, el Tribunal Constitucional italiano adoptó una actitud idéntica. Ante el cuestionamiento del principio de primacía del derecho comunitario por los tribunales constitucionales, el Tribunal de Justicia inició un giro copernicano en su jurisprudencia, comenzando a consolidar una doctrina muy importante sobre los derechos fundamentales. De hecho, a pesar del silencio de los tratados constitutivos, el Tribunal de Justicia reconoció el valor de los derechos fundamentales en tres etapas. En un primer momento, afirmó que los derechos fundamentales de la persona están subyacentes en los principios generales del derecho comunitario, cuyo respeto garantiza el Tribunal. A continuación, añadió una segunda base jurídica al indicar que la salvaguarda de dichos derechos, aunque se expiden las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, debe ser garantizada en el marco de la estructura y de los objetivos de la comunidad. Finalmente, añadió una tercera base jurídica al indicar que los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos, en los cuales han sido parte o a los cuales han adherido los Estados miembros, también pueden aportar indicaciones que conviene tener en cuenta en el marco del derecho comunitario. La construcción pretoriana del Tribunal de Justicia sobre los derechos fundamentales consiste en que, a pesar del silencio de los tratados constitutivos, el Tribunal siempre ha repetido ad infinitum estas tres bases jurídicas de incorporación de los derechos fundamentales en el derecho comunitario. Esta actitud fue reconocida y aceptada posteriormente por los tribunales constitucionales. Así, el propio Tribunal Constitucional alemán afirmó que hace ya largo tiempo que la protección de los derechos fundamentales está asegurada en el ordenamiento comunitario, por lo que ya no ha lugar a cuestionar su primacía sobre el derecho alemán. Respecto a la importancia que el Tribunal de Justicia concede a los derechos fundamentales, cabe mencionar cuatro datos. En primer lugar, el Tribunal afirmó que una norma comunitaria que prive a un particular de un derecho fundamental sería incompatible con las exigencias derivadas de los derechos fundamentales protegidos en el ordenamiento jurídico comunitario. Posteriormente, el Tribunal dedujo que no pueden admitirse en la comunidad medidas incompatibles con el respeto de los derechos humanos reconocidos y garantizados de esta manera. En tercer lugar, afirmó que el respeto de los derechos humanos constituye, por consiguiente, un requisito para la legalidad de los actos comunitarios. Finalmente, cabe destacar que el Tribunal llegó a afirmar que las obligaciones impuestas por un acuerdo internacional no pueden tener por efecto menoscabar los principios constitucionales del Tratado de la Comunidad Europea, entre los que figura el principio según el cual todos los actos comunitarios, sin excepción, deben respetar los derechos fundamentales. En la actualidad, cabe destacar dos grandes grupos de ideas acerca de la jurisprudencia del Tribunal sobre los derechos fundamentales. En primer lugar, cabe mencionar que el Tratado de Lisboa ha introducido en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea una triple base jurídica sobre la protección de los derechos fundamentales que está teniendo importantes repercusiones en la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia. Así, el artículo 6.3 del Tratado de la Unión Europea afirma que los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los que son frutos de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del derecho de la Unión como principios generales. Esta disposición reproduce con ligeros matices la construcción pretoriana previa del Tribunal de Justicia. A diferencia de ello, el artículo 6.2 afirma que la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea la cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. Esta disposición ha roto la uniformidad de la construcción pretoriana del Tribunal de Justicia. Desde entonces, es posible encontrar cuatro clases de sentencias en esta materia. En primer lugar, sentencias que aplican la doctrina pretoriana consolidada sin mencionar siquiera la Carta de los Derechos Fundamentales. En segundo lugar, sentencias que aplican la doctrina pretoriana consolidada pero utilizando la Carta únicamente como elemento interpretativo confirmatorio, por ejemplo, al afirmar que la Carta reafirma su jurisprudencia consolidada previa. En tercer lugar, sentencias que aplican la doctrina pretoriana consolidada del Tribunal más la Carta aplicada de manera autónoma, es decir, como una nueva fuente de derecho comunitario. Finalmente, en cuarto lugar, hay sentencias que aplican de manera autónoma la Carta, es decir, como una nueva fuente de derecho originario, sin incluir ninguna mención o referencia a la doctrina pretoriana consolidada previamente por el Tribunal de Justicia. Cabe señalar, además, que la previsión del artículo 6.2 acerca de que la Unión se adherirá al Convenio Europeo de Derechos Humanos, acentuará aún más si cabe la ruptura de la uniformidad de la construcción pretoriana del Tribunal de Justicia al introducir una nueva base jurídica. No obstante, debo indicar que esta nueva base jurídica no aumentará el catálogo o lista de derechos fundamentales protegidos, ya que, por un lado, en la construcción pretoriana del Tribunal ya se aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como Tratado Internacional de Importancia Especial o Particular en materia de derechos humanos. Por otro lado, cabe recordar que los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos constituyen un umbral mínimo de protección al aplicar la Carta. No obstante, hemos de reconocer que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo sí aumentará las garantías judiciales al introducir un nuevo y último recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya no será el garante último de la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Unión Europea. Esta consecuencia le ha sentado muy mal al Tribunal de Justicia, como se hizo evidente en su dictamen 2-13. El segundo gran grupo de ideas a destacar es el relativo al valor de la Carta de los Derechos Fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Debemos tener en cuenta que, en virtud del artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea, la Carta es un tratado internacional que tiene el mismo valor que los tratados constitutivos. Por ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llegado a reconocer que la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales goza de primacía respecto de las constituciones nacionales de los Estados miembros. Así lo afirmó expresamente el Tribunal en su sentencia Meloni respecto de la Constitución Española. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.